... Dado los últimos acontecimientos y si bien en ausencia del Intendente que se encuentra en la ciudad de Goya en un encuentro gestado por la Universidad Nacional del Nordeste donde se va a exponer la experiencia de área metropolitana agregando presupuesto participativo y plan estratégico donde va a exponer este municipio su experiencia junto con el Intendente de Avellaneda y el de Goya obviamente nos pidió que acometiéramos en nombre de la gestión municipal la posición de la gestión respecto a los últimos acontecimientos digo porque hoy a primera hora de la mañana a 7 y 20 salió un comunicado en los cuales repudiábamos clara y enérgicamente la agresión que sufrió el periodista Rafín pero luego a posteriori de esa parte de prensa nos enteramos de un nuevo hecho que también repudiamos con la misma claridad, energía y contundencia que al primero y a todo hecho de violencia sean personas de periodistas o sea en cualquier otro ciudadano de manera que queríamos dejar en claro esta cuestión porque no es una predica a partir de un hecho como reacción sino que es una predica permanente de la política de esta gestión de ser mesurados, ser prudentes, ser cautos, ser claros, profundos y en ese sentido desde el primer día hasta hoy y así seguirá siendo para adelante el respeto irrestricto a la libertad de todos los ciudadanos a la de prensa en particular al derecho a la información pública de los ciudadanos y ponernos claramente en defensa del esclarecimiento de estos hechos para que surjan las verdaderas responsabilidades que no pueden ser puestas en cabeza de la gestión y del señor intendente porque no es nuestra manera de actuar no lo fue nunca ni lo será como lo dije recién así que esto es lo que nosotros queríamos manifestarles clara y contundentemente a ustedes como lo saben ya pero no es ocioso reiterarlo ustedes tienen toda la libertad del mundo para expresarse, lo que si pedimos es que una cosa que los ciudadanos también tienen derecho a la información así como ustedes tienen derecho a hacer uso de la libertad de prensa que reitero tiene que ser irrestricta pero convengamos que una cosa es la información y la noticia y otra la fabulación tenemos que ser prudentes atraviesa este país un estado de crispación generalizado desde la quiaca tierra del fuego uno prende la televisión y se encuentra con actitudes intempestivas contra distintos gobiernos de distinto signo político nosotros en Reconquista logramos un muy buen nivel de convivencia que es necesario que perdure y se mantenga y sea creciente y consolide en el marco de las lógicas disidencias que tenemos de las distintas variantes de opinión política y sociales que haya a las cuales pretendemos contenerla en todo lo que se corresponde con el interés público así que el camino es ese es el camino en que vamos a persistir oportunamente sobre la puntada inicial por así decirlo de todos estos hechos con la documentación respaldatoria daremos las explicaciones del caso a la comunidad a la comunidad a la cual nos debemos y esto incluye a la prensa como a los demás ciudadanos como a mi mismo y de allí surgirán las responsabilidades y lo que emerja será tratado como corresponde y puesto en las instancias que corresponda pero lo que no vamos a hacer es actuar por reflejo y condenar de antemano a nadie no lo hacemos ni con nuestros adversarios políticos ni con ningún ciudadano pretendemos y queremos persistir en este camino claro, honesto y transparente de profundizar todo esto y allí donde estén los errores no somos quien para andar de consejos nosotros pretendemos dar los consejos con ejemplos y lo que estamos haciendo es dar el ejemplo de cómo se resuelven las cosas como en esta, como en otras cosas y no fuimos nosotros quienes instalamos en la pública un discurso irritante para la comunidad sino un discurso de prudencia nos hemos llamado en todo lo posible a silencio para no irritar a nadie hasta tanto tengamos todos los elementos de juicio como para establecer una evaluación definitiva y ponerla en conocimiento de la comunidad y no solo ponerla en conocimiento sino si es que hubo algún error también corregir lo que es lo que corresponde ¿Se han podido contactar, presidente, con las personas que han sido amenazadas? en particular en el día de hoy con Sterluc, yo no sí, ayer con el periodista Rafín y debo decir que entendió y compartió lo que expresé que más allá de que lo comparto no para eso estamos y hay que disentir no hay problema pero fue una conversación muy sólida muy fructífera y muy responsable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!